Iba barajando el freno y haciendo lucir las prendas y jugando con la rienda era tranquilo y sereno caballito más que bueno nunca lo podré olvidar por eso habrán de dispensar o disculparme si acaso que cantándole al Picasso no los deje resollar pico blanco gargantilla y sarco del lao del lazo supe tener un Picasso de lunar en mi tropilla era de la ya sencilla y sin gel pa' galopear yo lo he sabido probar en distintas ocasiones cuando exigían los patrones saberse desempeñar y caso a mi pensamiento quiero sincero atracarte y de entrar al avanciarte como es tu merecimiento no echarle cocina o cuento, ponderear tus condiciones son verdades de amontón en las que dejaste a tu paso porque vos fuiste Picasso, motivo en conversaciones cuando adentraba un poblado y pisaba la gramilla se hacía un arco y de costilla se paseaba atravesado a veces de lao a lao de la calle solía dir pa' bien el de conseguir y por culpa de las mujeres lo enchené de amaneceres y de noches sin dormir a una yerra de convite donde callí de goloso y se junta con un mozo al que no le di desquite como verso de convite quedó el paisano arrollado se le acabó un colorado más ligero que un balazo y yo seguí en el Picasso como si hubiese empezado por eso es que en este día en que lo estoy recordando con gusto le voy cantando la mejor milonga mía es tan grande mi alegría cuando le canto al Picasso porque pa' mí fue un Picasso el lunar de mi tropilla pico blanco gargantilla y sarco del lado del lazo pico blanco gargantilla 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 pico blanco gargantilla